Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Y apareció Marita Barreto con Jaime Chincha. Habla sobre el caso de Patricia Benavides. Afirma que Jaime Villanueva reconoció hechos importantes y graves. La coordinadora del equipo especial contra la corrupción del poder, Marita Barreto, descartó un interés político en la investigación contra la exfiscal Patricia Benavides. Ella indica que ha sido una decisión estar investigando a Patricia Benavides. En el ámbito de la investigación reservada, afirma que no podría ser juicios de valor, es una investigación que tiene otro fiscal, precisamente Cristian Niño, en este momento. La fiscal superior además agregó que hay muchas más evidencias que alcanzó fortaleza en el proceso que tiene a cargo la fiscal suprema Delia Espinosa para investigar la presunta organización que habría sido encabezada por Patricia Benavides. Barreto descartó que la investigación que involucra a la exfiscal se haya dado por presuntos intereses oscuros, como señaló en su momento la exfiscal de la nación. Nunca hubo un interés de mi parte o de algún integrante del equipo especial. Nosotros somos coordinadores. Es lo que indica. También reveló que antes de que sucediera la crisis en el Ministerio Público, Benavides y ella trabajaron juntas y que una vez su colega asumió el cargo de fiscal de la nación, le planteó un eventual ascenso. Es decir, gracias a Patricia Benavides, ella está donde está. Yo no puedo hablar por ella. Ella está ejerciendo su derecho de defensa. Pero me decía Villanueva. Villanueva ha reconocido hechos muy graves. Ha reconocido hechos muy graves. ¿Qué sería lo más? Está en el ámbito de la investigación reservada. ¿Y de lo que se pueda saber? No, porque yo no podría hacer juicios de valor. Esa investigación lo tiene el doctor Cristian Niño, un excelente fiscal, y yo tengo que respaldar y proteger las investigaciones del equipo. ¿Y alcanzó fuerza? Y tiene fortaleza, por supuesto. ¿Esto? Esto y mucha evidencia que está en el proceso, que yo entiendo, la doctora Delia está desarrollándolo ya en su investigación, porque todo lo hallado ha sido elevado para que se investigue en un debido proceso. ¿Y que ya no es útil para Benavides? A raíz de todos estos incidentes que venían sucediendo, yo hablé con la doctora y le dije que el día que ella decidiera, yo no tengo ningún problema de presentar mi carta de renuncia. Me dijo que no, que quería trabajar conmigo. Es más, me propuso ir de Fiscal Suprema Junta a su despacho, ¿no? ¿Por qué no aceptó? Porque yo en ese momento ya habían, digamos, sospechas en la investigación que tenía a cargo el fiscal provincial, a cargo de esa investigación, de que habían cuestiones que no, no ameritaba. Entonces, sentí que no era porque yo tenía que ir a trabajar o a cumplir funciones como Fiscal de la Junta Suprema, sino sentí que querían deshacerse de mí. Entonces, sentí que no eran las formas. Por eso es que yo le dije, doctora, cuando usted me diga, yo presento mi carta de renuncia. Dijo que no, que más bien quería que yo la acompañe allá. Entonces, entonces yo dije, bueno, parece que no quiere tenerme aquí, pero ya estamos hablando de unos cuantos meses atrás, ¿no? Sí. Finalmente, no quería una renuncia, sino quería, pues, un ascenso, ¿no? Quería que yo salga de ahí, pero con un ascenso. Yo presumía que por los cuestionamientos que tuvo el tema de la doctora Revilla, ¿no? Que también fue un tema que la cuestionaron duramente por eso, y pienso que no quería repetir la misma historia. Finalmente, no tengo ningún problema de sentirme preparada para asumir un cargo más, pero percibí que las cosas no eran por eso. Al encontrar esos indicios, y ahí valga la oportunidad también para aclarar, yo no tengo facultades para poder investigar a ningún fiscal de la Nación o cualquier aforado que contemple el artículo 99 de la Constitución. Así es. El procedimiento se siguió, conforme a ley, y se pone en conocimiento, se eleva un informe para conocimiento, y en ese momento todavía estaba la señora fiscal de la Nación en ejercicio, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, es decir, tome conocimiento con los elementos de convicción que se le informa sobre los hechos que la involucraban a ella. Y lo que corresponde es el fiscal que esté a cargo en ese momento, darle trámite al mismo para que se aperture una investigación y se desarrolle. Lo he dicho ya en alguna oportunidad cuando era acusada de que habían intereses oscuros tras la decisión de investigar, lo cual es falso. Nunca ha habido ningún interés de mi parte o de algún integrante del equipo especial, muy por el contrario, siempre actuamos y venimos actuando en correspondencia a la Constitución y a la ley. Nosotros somos coordinadores de un equipo especial para perseguir la corrupción, caiga quien caiga y no es cliché, y como lo dije, cuando la primera vez que asumí las funciones, dije que en el Perú corrupción nunca más, y me refería que eso implicaba todos los riesgos que hemos venido asumiendo posteriormente. En este caso no hay ningún interés político, nosotros no somos políticos, apolíticos, así tenemos que ser los fiscales, tenemos que defender la institución y sus funciones, tenemos que defender la autonomía y la independencia de los fiscales, y eso es lo que hemos hecho. La señora lo dijo ante el Congreso el 5 de diciembre pasado. Sí, y fue lamentable para mí porque eso no se ajusta a la verdad. A ver, voy a explicar el tema de la resolución, que por mi culpa se archivó una investigación de los congresistas, y eso lo he dicho incluso cuando salí a dar mis descargos ante un medio de comunicación. Primero, que no me pueden pedir a mí una información que no tengo. ¿Y por qué no lo tengo? Porque nosotros no investigamos ni a congresistas, ni a presidentes, no investigamos a los denominados aforados. Entonces, me piden una información y me dicen si en su investigación algún colaborador eficaz habló sobre estos investigados, todos los congresistas que creo que ya es público conocimiento. Hay un mandato legal y constitucional. El fiscal, para archivar, tiene que desarrollar actos de investigación. Es decir, yo no puedo archivar una investigación con un oficio, nada más. Si son 40 investigados, 40 actos de investigación. Tiene que haber. Es decir, tengo que tomar declaraciones testimoniales, tengo que recabar documentales, tengo que someter a pericias por cada uno. Entonces, eso se llama desarrollo de la investigación preliminar. El fiscal se va a pronunciar solo cuando ha recabado elementos suficientes que le dicen, de todos estos elementos, por cada uno de estos investigados, ninguno es un indicio para pasar a una estapa de investigación preliminar o formalizar la investigación preparatoria. Sin embargo, solo con el oficio, que doy una respuesta común y corriente, porque es lo correcto, hay que contestar. Qué interesante. Entonces, y lamentablemente lo que acabo de ver, que sí lo he visto anteriormente y lo ha traído a colación usted, se me ha endilgado el hecho de que por culpa de Marita Barreto se archivó esa investigación de los niños. Y yo le he dicho, allí, sin duda, que espero la Autoridad Nacional de Control o la Fiscalía Suprema también tome en cuenta esto, porque ahí sí hay una falta gravísima. No se revisaron. Es la fiscal competente que investigó. Entonces, si no desarrolló actos de investigación, ¿cómo es que se puede archivar? Yo no puedo decirle, archívese o no, o formalice su investigación. Niños, Villanueva, Villanueva Chats, favores... Yo solo quiero dejar claro que es falso, no, para terminar este tema, es falso que se haya archivado con mi oficio. Y si así se hizo, pues tiene que investigarse, porque hay una falta muy grave. Cualquier fiscal que hiciera eso, sin duda va a pasar a la Autoridad Nacional de Control para que se la investigue, y sin duda la junta, porque eso sí es gravísimo. ¿Cómo se pudo investigar? Solo con una respuesta mía. ¿Y los actos de investigación? ¿Qué pasó con eso? Yo fui hostilizada, y se lo dije a la doctora muchas veces, porque ya no era como cuando empezamos, por ejemplo, ¿no? Vamos a... Se veía caminando juntas por los pasillos del Ministerio. Pero eso no significa nada, trabajábamos juntas. Me refiero que había un clima laboral que se veía agradable, armónico, antes, ¿no? Antes. Por eso, ¿qué momento se quiebra, pues? Como le expliqué, empezamos con mucho entusiasmo y mucha fe de que las cosas tenían que caminar derecho. Ya. ¿Cuándo se quiebra? Cuando sentí actos de hostilización. ¿Cuáles? Varios, pero algo que sí me causó y fui con ella, porque siempre le he dicho las cosas claras. Por ejemplo, dos semanas o tres semanas que no teníamos tóner para imprimir las declaraciones. Sí, o sea, algo que de repente tiene mucho que ver, pero están ahí los documentos que yo tramité. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.